Bienvenidos una semana más a este espacio que como siempre os dedicamos con todo nuestro cariño y tenemos hoy, bueno, pues muchísimos temas actuales que presentaros pero lo fundamental hoy es nuestro invitado, que es un invitado que queremos mucho y esta casa también, de WS San Pedro de Alcántara, secata de Patricio Moreno y es un buen amigo, amigo de todos sus amigos, conoce a sinfín de personajes y bueno, que no conoce a Patricio Moreno y además, bueno, de aquí, de San Pedro de Alcántara toda la vida lo conocemos aquí un día tras otro y bueno, que genial todo lo que hace y hoy día, bueno, pues también está muy metido ya navegando por internet y haciendo todo su televisión y prensa y todo, bueno, mejor que no lo cuente porque lo va a contar como nadie sabe hacerlo con esa gracia y con esa simpatía que le caracteriza Patricio Moreno, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Yo bien, gracias por invitarme aquí por fin llegó el día, por fin, tú sabes que siempre estamos es que es una cosa que parece, yo no sé que no terminábamos de quedar y siempre bueno, ¿cuándo te vas a venir? y tú, pues cuando tú quieras y yo, pues vente, pues no sé qué, pues al final no quedábamos no quedábamos porque cuando yo no podía, no podías tú estábamos como los amantes de Teruel tonta ella y tonto él que no se veían y tonto los dos y tonto los dos, que al final no hicimos pero ahí así quedaremos más a menudo porque además que esto fue también tus comienzos igual que los míos, Patricio esto fue nuestro comienzo de San Pedro, ¿verdad? y fue el fin del 91, 92, el otro día haciendo una biografía para un libro que ahora va a salir en Marbella también, que me han invitado a salir se llama El Libro de Oro pues yo creo que era el año fin del 91, una cosa así, principio del 92 y se llamaba Te lo dicen las cartas yo tenía un programa que me invitó el dueño de esta casa que en paz descanse, que ya no está y me dijo, tú tienes que venir un día tomando café estaba la hija, estaba Paki conmigo y me dice, Patricio, tú tienes que venir, tú tienes que venir y me convenció, me convenció y yo la verdad es que había hecho algo de radio la radio es diferente, me gusta mucho la radio la radio de noche, aquella radio que hacíamos como más intimista con los cambios de voz, ese clima que dábamos las cortinas de fondo, la música y eso que había que, como los antiguos que pedían una música dedicada, una canción dedicada no un tema dedicado y yo nunca había hecho eso, había hecho algo de cadena ser después había hecho algunos pinitos en onda cero pero no había entrado todavía a full como entré en su día con José Luis Salas, era el Divino Adivino en Protagonistas Costa del Sol hice Nacional y Provincial, hice aquí en Madrid pero hemos visto tu trayectoria en revistas también donde están los horóscopos por Patricio Moreno los horóscopos todos los meses en diferentes revistas y ahora tu colaboración en muchos sitios o sea que te has extendido muchísimo has crecido muchísimo, también profesionalmente la tele, el radio la gente me dice, es que tú has venido hace muchos años le digo, es que son muchos años, yo vine hace 21 años aquí entonces ya, quieras o no, era muy joven y ya los años pasan, no quieres que esté viejo porque estamos siempre jóvenes tú y yo estamos siempre jóvenes no pasan los años por nosotros los años han pasado pero por nosotros no y bueno, fue una cosa una experiencia interesante la gente llamando a mí la cuestión del vivo me gusta cuando es una cosa íntima cuando sabes quién llama, cómo llaman yo esas cosas del party line no me gustan mucho cuando llaman gente se confunden muchas cosas pero es muy duro el trabajo en directo tú lo has hecho también tú sabes que es una cosa que es dura cotidiana hay que tener mucha paciencia hay que saber hacerlo pero eso te hace ganar experiencia y tablas, en la vida hay que ganar tablas también porque por más que tú sepas luego la experiencia es lo que más vale lo que más cuenta en la vida yo sé que tú has estudiado bellas artes pero es que tú tienes arte ya tú que has nacido con arte Patricio porque fíjate la cantidad de personas también que tú conoces que te relacionas con ellas y cuando tú ayudas a organizar galas eventos como este último no, pues fíjate que te conoces todo el mundo me llamaron mira, me llamaron porque yo llevo cosas de estas y siempre he colaborado he colaborado la primera fundación que es Sin Ánimos de Lucro que es Vida Una que es de aquí de San Pedro que es de Roberto Randall yo empecé trabajando allí acumulando direcciones es gente, es contacto él lo ha hecho muy bien también Roberto porque tú dices Vida Una y sabes que es de San Pedro ¿no? es una cosa de muchos años pero entonces me metí en el trajín de ayudar a los demás yo soy una persona que tengo poco tiempo pero como llevo la facilidad de tener las relaciones públicas y el contacto digo bueno vamos a usarlo para otro fin también no solamente un fin comercial y entonces me llamaron estas dos señoras que es Muriel y Esther Adam son de un colegio inglés que está cerca de Alaurín que a su vez conocen a un hermano que lleva una fundación que se llama La Ciudad de los Niños y me conmovió yo no pude ir menos mal porque a mí todas estas cosas me conmoven mucho fíjate que lo que se recaudó fueron destinados pues para comprar dormitorios que hacían falta para estos niños en Málaga son niños con problemas familiares de padres que son drogodependientes y alcohólicos pero en un drama familiar salió perfecta la gala porque fue la primera vez que se hace en Marbella y con la ayuda tuya con la ayuda de muchos más hubo más relaciones públicas y mucha gente entre todos fue bonito fue realmente un evento fue precioso porque fue una primera gala en pie porque no era mesa sentado porque también ahora tienes que tener en cuenta de que el poder adquisitivo con la crisis y demás ha cambiado mucho entonces pues sí junto a un dinero interesante con música magos todo y tenemos proyectos ¿no Patricio? para el futuro si hay proyectos mira estoy trabajando para el verano que viene para una de las fundaciones que tiene una empresa que tiene María Bravo ¿te acordarás de María Bravo? claro que es un libro y estuvo aquí también sí estuvo en agosto con Eva Longoria que por eso he conocido a Eva y a Tony Parker también su marido y entonces está trabajando en una cosa que se llama Manga Charity Manga Production que es lo que ella tiene y tiene otra empresa más que también tiene Eva Longoria y entre los dos hacen filantropía que se llama que es ayudar a fundaciones que estén relacionadas con niños necesitados entonces nació en Hollywood esto se ha hecho se ha hecho en Londres se hizo aquí en Palma de Mallorca también y colaboran muchas relaciones públicas gente que desde el que hace el Google Photocall hasta el que lleva las relaciones exteriores de la prensa nacional e internacional es un mundo de trabajo ese yo ocupo un trocito muy pequeño de la pizza aquella o de la tarta aquella pero bueno encantadísimo por eso me gusta ese dinamismo es verdad que Patricio en tu quiera que esté yo sé que tú te dedicas también al tema del futuro de los astros de todo y es que tú es como una estrella que yo te veo así como una estrella que radia que radia ilumina de donde quiera que estés realmente que se ve como mucha luz y mucho y tal eso es una cosa que llevas tú por dentro de toda la vida ¿no Patricio? yo es una cosa que siempre me he dedicado a esto me encantó yo me acuerdo que empecé el secundario y echaba las cartas me gustó siempre echar las cartas a la gente ayudar ya con el paso del tiempo ya casi 18 años que hago esto veo a la gente ya le veo entrar por la postura que traen la sintonía que llevan energética yo me doy cuenta de qué vienen cómo están qué mal están y yo derivo un montón de trabajo porque conmigo trabajan médicos psicólogos psiquiatras un montón de gente que yo no puedo ayudar porque yo simplemente veo el futuro el futuro es una cosa tener un don como el que yo tengo es una cosa muy difícil de llevarlo saber expresar y ayudar a los demás también es parte de ese don y también saber ver cómo ayudar en determinados momentos también es muy importante pienso que ahora se ha frivolizado mucho con este tema luego que llegó al siglo XXI tú sabes que se ha frivolizado con muchos con estos temas hay mucha gente intrusista en este mundo porque no está regulado como debería de ser y entonces ya solamente cuando pasa una etapa de tiempo como es mi caso después de muchos años yo tengo una clientela que fija que ya vienen los hijos que venían antes las madres venían ahora los nietos a veces que necesitamos eso esa energía porque yo que me gusta leer mucho y leo mucho el libro de psicología y es que muchas veces como nos vemos como somos como muy pesimistas y todos nos vemos como muy negro muy tal entonces si una persona viene a nuestra vida y nos da un poquito de rayito de luz y nos radia y nos hace ver las cosas realmente es que funciona es que funciona Patricia funciona funciona totalmente es positivo aparte yo siempre digo a la gente lo mismo cuesta pensar en positivo que pensar en negativo es exactamente lo mismo el mismo esfuerzo y el mismo desgaste energético vas a tener normalmente este siglo está muy sacudido con enfermedades como el cáncer y demás y todas las enfermedades kármicas tienen que ver con una angustia si nosotros no tragamos un problema una pareja difícil una situación familiar difícil la pérdida de otra familiar todo eso se va a derivar en nuestro cuerpo si no liberamos eso vamos a causar una enfermedad ¿me entiendes? porque las articulaciones la espalda todo es una sintomatología que es paralela a una angustia psicológica a algo que es plenamente nervioso por eso hay mucha gente que está padeciendo enfermedades con angustias y demás en este siglo hay mucha soledad tú has visto los programas de televisión o los reality show yo que sé de antenas importantes como Antena 3 y tal todo va vinculado y tal y tal y tal y tal y tal